Claro que sí, para todos ustedes, con mucho olillo Soy hilo, 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 otro ensino Y esto es Amanecer sin ti Buena Cachavi, Rico Tupac Son años, Rico Buenos Aires Para Carachita, Rico Mateo Rodrigo López Decidiste marcarte y parece que fuera mentira Olvidas de la fronza de amar más toda la vida Me pregunto dónde estará y tu mamá que la besará Y se acerca a tu lado y no hace contigo el amor Todavía preguntan por ti los que te conocían Yo le digo que estás con tu padre por unos días Me avergüenza decir la verdad, que se ríe a ti y mira de más Siempre siento que nunca a mi lado tú regresarás Amanecer sin ti, amanecer sin ti He de morir mil veces en el silencio que no escuchas Amanecer sin ti, amanecer sin ti He de morir mil veces en el sufrimiento por no hacerse el amor Para ti mi amor Amanecer sin ti, Arestina Elanchariano Solo tú no tienes Calle Fina Producciones Ahora encuentro acá Ya se viene la placa Para Lisi de Choríos La genérica tumba con mucho cariño La máscara Decidiste marcharte y parece que fuera mentira Olvida que la proclosa de amar pasó toda la vida Me pregunto dónde estará Y tu boca quién la besará Y se acerca a tu lado y no hace contigo el amor Todavía preguntan por ti los que te conocían Yo le digo que estás con tu padre por unos días Me avergüenza decir la verdad Que se ríe de miedo en el mar Siempre siento que nunca a mi lado tú regresarás Como dice Amanecer sin ti, amanecer sin ti He de morir mil veces en el silencio que no escuchas Amanecer sin ti, amanecer sin ti He de morir mil veces en el sufrimiento por no hacerte el amor Amanecer sin ti He de morir mil veces en el silencio que no escuchas tu voz Amanecer sin ti, amanecer sin ti He de morir mil veces en el sufrimiento por no hacerte el amor Amanecer sin ti, amanecer sin ti He de morir mil veces en el silencio que no escuchas tu voz Amanecer sin ti, amanecer sin ti He de morir mil veces en el sufrimiento por no hacerte el amor ¡Que ha venido otro éxito!